Hola que tal hermosos como están? Espero que se encuentren super bien, mi nombre es Isis por si no me conoces y este es el canal de Isis Addiction Estaba buscando las cosas para hacer este video que es el de favoritos de octubre y la verdad es que me di cuenta de una cosa En realidad no es que sean tanto mis favoritos, sino es como todo lo relevante que me pasó sobre el mes Las cosas que descubrí, las cosas que me gustaron, incluso cosas que seguramente estuve usando mucho porque no saqué de mi bolsa Cosas que estuve usando mucho durante el mes porque me quiero acabar y como les he comentado en otras veces No me gusta tirar las cosas sin acabarme o si no se las puedo ya dar a nadie, me gusta en verdad darles fin Así que vamos a empezar Primero que nada les quiero enseñar esta base, yo supongo que es una base más que un corrector, era de la marca Ushas Y era el tono número uno, la verdad es que ya no se le nota, miren ya prácticamente está para darle fin Pero me di cuenta ya casi al acabarmelo, que tiene un subtono bastante rosado Entonces la verdad es que al aplicarlo así como en detallitos no se nota Pero si yo lo quisiera aplicar en todo el rostro seguramente no me caería muy bien Seguramente sería un poco pesado Pero para lo que lo utilizo, que les he platicado varias veces que es para quitar o disimular algunas imperfecciones Me fue útil, así que pues yo creo que lo voy a estar utilizando por esta semana y ya lo voy a llevar a terminados Aquí está, miren Y es que sí, sí siento que cuando oxida se le ve un subtono como rosita Esa fue la cosa número uno Otra cosa que les quiero mostrar que estuve utilizando mucho también Y al principio creo que fue por no sacarlo de la bolsa Pero la verdad es que me ha gustado muchísimo Es este iluminador de la marca Kijay Dice Illuminating Bar La verdad es un iluminador en stick Es por lo tanto en crema Me gusta muchísimo Ahí se puede ver Me gusta muchísimo porque le da a la piel ese toque de luminosidad de vida Me gusta mucho No dura por mucho tiempo Yo creo que por unas 4 o 5 horas Por lo cual me parece suficiente Y trae aquí una esponjita que ayuda a difuminar tu base o tu corrector Por ejemplo pues este que les estaba diciendo Entonces me ha acomodado bastante traerlo en la bolsa Miren Me acomoda bastante bastante traerlo en la bolsa Y bueno no me dejé No me dejará mentirlo Pues aquí se nota No me gusta usar la esponjita para difuminar El iluminador Porque en realidad se lo llevaría Entonces el iluminador ya se acombrocha con tus dedos Y pues es aquí como traer dos en uno Y me gusta muchísimo la presentación que tiene Entonces lo voy a seguir utilizando Porque me gustó mucho Este... Ok Sigo con el siguiente producto Este es un producto que yo compré Porque YouTube me hizo comprarlo De repente estuvo muy en auge Y es que no lo había utilizado Entonces ya se va a acabar el año Y quiero terminar algunas cosillas Entre esas cosas este rímel Así que lo estuve utilizando mucho durante el mes Es el que traigo puesto ahorita Miren Como verán me manchó el párpado Pero bueno La verdad no es un mal rímel Lo que no me gusta y no me acomoda para nada Es el cepillo que sea tan tan grandotes Estos de pino súper grandes Y a mí no me acomodan mucho Este tipo de cepillos Yo sé que muchos sí Por ejemplo a mi mamá le encantan Este tipo de cepillos Probablemente se la debería de dar Pero pues ya la empecé a usar A ver si... Si la veo en estos días Se la voy a pasar Para que ella se la termine Y sigo con esta cosa Que sí es algo que me ha gustado muchísimo Y por lo tanto lo he estado utilizando Es de la marca City Color Y se llama Brown Wax Bueno aquí está Y esta es una cerita Para peinar las cejas También trae bastante producto Y es en stick también Lo cual me gusta muchísimo Y lo puedes traer en tu bolsa Entonces te acomoda mucho Para peinar los pelillos rebeldes De la ceja Antes de pintártela Muy recomendable este producto Les decía que es de la marca City Color Me gusta mucho Y pues sí Lo voy a seguir utilizando Seguramente cuando se termine Compraré otro Es muy probable de eso Voy a seguir con tres labiales Y ustedes saben Yo les he platicado Que a mí los labiales Me pueden verdaderamente enloquecer Así que uso aproximadamente Tres labiales al día Porque Si no Nunca les voy a ver fin Y no No está bien Comprar cosas Que no vamos a utilizar Voy a empezar Primero que nada Con esta de la marca Ocalan Me gusta un montón La presentación Es algo que Que sacas como Orgullosamente De tu De tu cosmetiquera Me gusta muchísimo Se me hace elegante Se llama Non-stick cup Ultra matte lip cream Aquí está Y este es el tono Yo voy a empezar a pelear Con los tonos Aquí está Es el 02 Prague Ahí se puede ver Entonces vamos a ver El color Es un labial Que he estado utilizando Muchísimo Es mucho más líquido Que muchos otros Que tengo El aplicador Me gusta Es más planito Igual que Que otros Como ustedes Podrán ver ahí Y pues el color Es de esta forma Es un Color Ay que será Un uva No sé Es un vinito Es un color Muy muy bonito Me gusta muchísimo Sobre todo Para utilizarlo Por las tardes Sigo con otro morado Y este es de la marca Que es el Javive En el tono Tiana La verdad es que También es un color Que me gusta muchísimo Desde que Descubrí Los colores morados La verdad es que Los utilizo mucho Son similares Más no son iguales Este tiene un aplicador Mucho más gordito Y tiene aquí La formita Para que te puedas Delinear El olor de estos Es como mentita Y el otro Ya ni siquiera Les dije Creo que no huele a nada De estos Compraría más La verdad es que No he comprado Porque pues He estado teniendo otros Y no he ido al centro Ya hace tiempo De compras Aunque tengo Varias compras Acumuladas Para mostrarles Pero Ok Sigo con el siguiente Y este es también De la marca Que es el Javive Este es un híbrido Que se llama Pasión Es este el que tengo puesto Tengo puestos los dos Me encanta Porque trae La mitad mate Y la mitad Metálico Entonces me gusta mucho Este es un rojo Así como su nombre Lo dice Un rojo Pasión Me gusta Un montón Ambos lados Ahí está Como pueden ver El aplicador Es muy similar O si no es que Igual al Anterior labial Casi todo el mes Estuve utilizando Este color En las uñas Que es de la marca Olé Olé también es una Marca mexicana Que puedes encontrar En Walmart Estos están En 20 pesos O 10 pesos 15 pesos Entre 10 y 20 pesos Y este Es un tono GR 212 Aquí se ve Cafecito Pero Me parece que Este es el típico Coloral que le llaman Color topo Es como un cafecito Gris Me gusta Un montón Para esta temporada En realidad Durante todo el año Pero en esta temporada Lo voy a estar Utilizando muchísimo Al igual que los rojos Pero ya los rojos Los dejaremos Para favoritos De noviembre Otra cosa Que he utilizado Mucho Y que les quiero Recomendar Es esta crema Para peinar De la marca Herbal Essences Que es el de Curvas peligrosas Tiene un alor Un alor Perdón Un alor muy rico Así como a limpiecito Y me ayuda mucho Para desenredar el cabello Yo al tener el cabello Ondulado Y muy delgado Se me enreda muchísimo Así que me funciona Muy bien Para acomodarme El cabello Y otra cosita Es este Sprite para cabello De la marca Aquanet También es un Sprite Que te ayuda A acomodar el cabello Pero no te lo deja A ti Eso ya saben O sea Le conserva Aún la manejabilidad Entonces me gusta Muchísimo Se los recomiendo Se los recomiendo Un montón Yo creo que ya va Como por aquí Y lo voy a volver a comprar Muy buenas Menos el 30 Salían muy bien De precio Entonces pues Obviamente Las estuve Utilizando muchísimo Pero sobre todo Es que me gustaron Por último Les quiero mostrar Este producto Que compré En la tienda Prichos Ustedes saben Que yo soy Super obsesiva De esa tienda Y por lo menos Voy una vez a la semana Entonces en una ocasión Compré Este limpiador Para pantalla O tele Cualquier tipo de pantalla Incluso me sirve Para limpiar Mis lentes Ya tiene como Dos meses Yo creo que sí Y miren En realidad Le he bajado Muy poquito Y miren Que lo uso Bastante Funciona muy bien Para limpiar Todas las pantallas Les decía Los lentes Entonces si ustedes Lo ven Muy recomendable De la tienda Prichos Y bueno Preciosas Eso ha sido todo Por los favoritos En cuanto a productos Les quiero recomendar Lo que me tuvo Super obsesionada Todo el mes de octubre Y fue la serie De The Breaking Bad Yo creo que Soy la última persona En el mundo Que la vio Porque esta serie Ya tiene bastantes años Verdaderamente Me enloqueció Me enloqueció Me estuve obsesionada Me estuve durmiendo Durante dos semanas Muy muy tarde Porque simple y sencillamente No la podía dejar de ver Es una serie Verdaderamente Tan bien hecha Están tan bien estudiados Los personajes Los colores La música Verdaderamente Si no la han visto Se la super recomiendo Si pueden no verla De noche Mejor Porque creo que es una serie Que te pone un poco tensa Pero la tienen que ver En verdad No pueden seguir viviendo Sin verla Muy muy recomendable También quisiera Comentarles como favorito Y creo que va a ser Favorito de medio mundo Y aunque la pusieron A principios de noviembre La quiero meter De una vez Porque Yo creo que a noviembre Ya lo veo yo Demasiado navideño Y es la película De Coco Me gusta mucho Que supieron conectar Muy bien Los sentimientos No supieron llegar Mucho a los mexicanos Estaba un poco Renuente De irla a ver Puesto que Ustedes saben Que hace algunos años Hubo un problema Conflicto Porque Disney Quería patentar La fecha Del día de muertos O el nombre Del día de muertos La festividad Como tal Yo estaba un tanto Molesta por esto Pero la verdad Es que la película Está muy bonita Hubo algunos detalles Que no me parecieron Como en la forma En la que pintan A Frida Kahlo Y que el personaje Del cantante Sea nuestro Pedro Infante Y no me gusta Como es que lo pintan Pero en realidad Es una película Muy bonita Que te ayuda a conectar Obviamente Lloré y lloré Vayan a verla Si no la han visto Vayan a verla Van a ver que les va a gustar Y bueno chicas Pues por este video De todo lo acontecido Durante octubre Ha sido todo Le pondré el título De favoritos De octubre Hasta que encuentro Un título adecuado Para este video O este tipo de videos Y nos vamos adecuando Al contenido de esta Porque les decía Yo me di cuenta Que más que favoritos Es todo lo acontecido Lo que estuve utilizando Por diversos motivos Durante el mes Después de este video Les voy a dejar Otro video De mi recomendación Del mes Que es una tortería No se las dejo aquí Para que no se haga El video tan corto Pero lo subo De una vez hoy No se olviden Que las quiero mucho Besos mil Bye